Por mayoría de votos, el jurado de enjuiciamiento resolvió iniciar una investigación preliminar con relación a las actuaciones del señor juez penal Osmar Legal y de los agentes fiscales que tuvieron intervención, que habilitaron, más que tuvieron intervención, habilitaron el operativo que terminó asesinando al diputado Eulalio Gómez el 19 de agosto pasado. Luego de varias postergaciones, finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados trató y aprobó por mayoría de votos, siete a favor y uno en contra, la apertura de una investigación preliminar al juez Osmar Legal y los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elba Cáceres, por supuestas irregularidades en los procedimientos del caso Pavo Real II, uno de los cuales derivó en la muerte del diputado cartista Eulalio Lalo Gómez. Creo que se reúnen los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, entendemos de que esta cuestión está en una etapa incipiente que tiene que ser investigada y nosotros, y al decir nosotros me refiero a todos los funcionarios públicos, a los actores de justicia, tenemos que estar acostumbrados al control. Considero que efectivamente corresponde iniciar de oficio una investigación preliminar respecto a las actuaciones de los jueces penales y de los representantes del Ministerio Público Interviniente en las causas penales que guardan relación a la información obtenida mediante los antecedentes que fueron remitidos a este jurado a tenor estrictamente de lo establecido en el artículo 18 de la ley 6.814 barra 21 y por consiguiente solicito librar los oficios pertinentes a fin de traer a la vista un informe pormenorizado y detallado así como también las compulsas totales de las causas penales en cuestión. El ministro de la Corte, Manuel Ramírez, mocionó que se archiven los antecedentes del caso tras enunciar que si bien el hecho fue grave y notorio, esa notoriedad se dio en la etapa de ejecución del allanamiento. Claro, esto es notorio y grave por la muerte de una persona por disparo de arma de fuego efectuado por agentes policiales intervinientes. Pero también, a mi modo de ver, resulta notorio que no existe actuación irregular de los agentes fiscales peticionantes de la orden de allanamiento que el hecho grave no se produjo en las etapas anteriores que son de responsabilidad de los agentes fiscales peticionantes y del juez penal de garantía. Por lo que no existen motivos jurídicos para el inicio de investigación preliminar por la actuación de los agentes fiscales y el juez penal de garantía. Por lo que voto por el rechazo del inicio de la investigación preliminar, como así también eventual inicio de oficio de una investigación de responsabilidad. La moción por la apertura de la investigación contó con los votos de Orlando Arevalo, propulsor de la iniciativa, Enrique Berni, César Garay Zucolillo, Alicia Pucheta, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Derris Maidana.